¡Ay, ay! ¡Salvador! La provincia de Ajabón hoy lo está diciendo ya Que para senador Salvador Holguín es el que va Que para senador Salvador Holguín es el que va Lo dicen en todas partes, también en el colmador Que Salvador Holguín de todos es el mejor Que Salvador Holguín de todos es el mejor Salvador Holguín es tu senador Ayuda a la familia y de corazón Por fin llegó nuestro Salvador ¡Qué alivio, qué alivio! ¡Es Salvador Holguín, tu senador! ¡Arriba! Lo dicen el ama de casa y también los ganaderos Que Salvador Holguín de todos es el más bueno Que Salvador Holguín de todos es el más bueno Salvador Holguín es tu senador Ayuda a la familia y de corazón ¡Vámonos con Salvador! Es el senador del pueblo Estaremos representados y seguros en el senado Salvador Holguín es tu senador Salvador Holguín es tu senador Ayuda a la familia y de corazón Salvador lleva a su gente metida en la cabeza Por eso quiere ayudarte a salir de la pobreza Salvador Holguín es tu senador Ayuda a la familia y de corazón Es que yo no he visto una gente que le guste ayudar más que Salvador Holguín Camiones de agua, comida, medicina, ambulancia Todo para salvar la familia ¡Que viva Salvador Holguín! Vamos con Salvador El ser el senador Que ayude a la familia y te brinde su amor Salvador Holguín El pueblo te esperaba Y ya se siente la alegría en la provincia de Ajabón Llegó a tu senador Loma de Cabrera, el Cajuire, el Aguacate, la Peñita, Manuel Bueno, la Joya, Capotillo, el Cruce Salvador Holguín Todo es tu senador Ayuda a la familia y de corazón Es que Salvador Holguín es el más seguro de todos Tajabón, el Pino, Loma de Cabrera, Partido, Restauración Y los distritos municipales están con Salvador Salvador Holguín Cañongo, Manuel Bueno, Capotillo, y Santiago de la Cruz Corazón, es que Salvador se mete en los barrios Le gusta ayudar al vecino, a la señora, al ama de casa Medicina, comida, dinero, es increíble Todos vamos a votar por Salvador Holguín Vamos con Salvador El ser el senador Que ayude a la familia y te brinde su amor Vamos con Salvador El ser el senador Que ayude a la familia Y te brinde su amor Salvador Holguín Un periodista a carta cabal Salvador Holguín Es tu senador Ayuda a la familia y de corazón Con Salvador Holguín Todos ganamos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!